Pues muchas gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí, pues ya me gustó un montón y un montón de gente amiga y que es un placer, vamos. Hoy nada, pues hablar un poco de hecho de las Web Vitals y cómo te pueden ayudar en tu WordPress y con tu web en general, porque no es algo pues que funcione solo con WordPress, sino que pues afecta a todas las páginas web y bueno, en cualquier web podemos tener valores, métricas y ver un poco cómo mejorarlas y vamos a ver un poco qué nos van a afectar. Como bien dijo Dani, pues nada, Jorge González, trabajó en Codeable también como freelance y sobre todo, pues bueno, coorganizador de la mitad de la web de Pontevedra y nada, entrando un poquito al tapo, no sé si ya estéis familiarizados con las Web Vitals, si sabéis un poco de qué estamos hablando o no. Pero bueno, así a modo resumen, pues veremos que es una iniciativa de Google, es decir, el resto de buscadores, el resto de empresas, por decirlo así, no las tienen en cuenta y sí que es algo que se trató de manera interna para dar una guía de indicadores de la calidad de página. Y realmente lo que reflejan es una experiencia en el mundo real. No estamos hablando, aunque también las trataremos, de medidas de laboratorio o de cosas que nosotros podemos probar o ver directamente en la página, sino que realmente lo que intentan es ver la experiencia que tienen los usuarios en vuestra página web y a partir de ahí, pues daros una serie de puntuaciones, de valores y también de recomendaciones para poder mejorarlo. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué dar una charla? ¿Por qué intentar cuidarlas o reducir esos valores? Es porque desde junio de 2021 se tomaron como indicador del posicionamiento, es decir, cuantas mejores sean tus web vitals, pues tu página va a poder subir un poquito más arriba y se engloban dentro del factor de experiencia de página, que serían las web vitals, la utilización para móviles y intersticiales, es decir, si tu web tiene muchos papás de estos de newsletter, muchos anuncios o lo que sea y la conexión por HTTPS, pues que esto sí que ya hace años que, vamos, es obligatorio ya casi por Google Chrome con todos los avisos y con todas estas cosas. Dentro de las web vitals en general, vamos a hablar sobre todo de lo que le llaman las core web vitals, ¿no? Que son su conjunto y que representan distintas métricas o distintas facetas de los habilidades de la página. Sobre todo miden carga, interactividad y estabilidad visual, es decir, son tres y pueden ser buenas, malas o necesitan mejorar, un poco como las notas del coding, ¿no? Ahora veremos pues cada una de ellas y cómo van esas puntuaciones. Para recopilarlas, lo que dijimos antes, son medidas de campo, es decir, son medidas reales de vuestros usuarios. Vosotros podéis medirlas en vuestro ordenador, móvil o lo que queráis, pero esas medidas van a ser una medida de laboratorio vuestra, no son las medidas que realmente va a tener Google de vuestra página. Separan móvil y escritorio, tienen los mismos conceptos, las mismas medidas, pero los miden de forma distinta, pues porque los diseños suelen estar adaptados y los valores realmente también suelen ser distintos. Y se basa en el Chrome User Experience Report, que, bueno, es una cosita que aceptamos o no muchas veces al instalar Chrome, que es esta pantallita de aquí, cuando instalas, pasas por un asistente y ahí llegas a un punto que te dice ayudar a Google Chrome enviando analíticas de uso y estadísticas de los usuarios anónimas y todo el rollo. Entonces, con todo eso, es con lo que realmente tú cuando entras en una página web, tu navegador hace la medida de las web vitals de esa página y se las envía a Google para que Google después las ordene, tenga sus índices y las puedas consultar, medir y todas estas cosas. Hablaremos después de todas esas medidas, lo que se va a coger siempre es el percentil 75, es decir, no coge en tu totalidad de usuarios, sino que para que sean buena, mala o que necesite mejorar o mala, van a ver el 75% de tus usuarios. Si tu 75% de usuarios tiene una medida buena, tu métrica va a ser buena. No hace falta que sea el 100% ni el 50% tampoco, con el 50% no te llegaría. Hablamos de tres, vamos a nombrar cuatro, porque no sé si sabéis que ahora en marzo justo cambiaron una, que es la medida de interactividad, que antes era el First Input Delay y ahora lo pasaron al Interaction to the Spine, que bueno, si os gustan las siglas, esta charla es cojonuda, porque va a haber un montón de ellas. Entonces, bueno, empezamos con el SCP, que es Largest Contentful Paint, que se podría traducir algo así como el despliegue de contenido más extenso, ¿no? Es la medida de rendimiento de carga y vamos a decir, realmente lo que mide es cuando tu página está cargando, va cargando por bloques pequeñitos o más grandes y te va a medir lo que tarda el bloque más grande en cargar. Si el bloque más grande es una foto que pesa 8 megas, pues vas a tener un LCP muy grande y si tu web es todo texto, pues vas a tener un LCP muy pequeño. Entre esos dos extremos, por decirlo así, pues todo lo que puede pasar por el medio. Considera, pues eso, elementos de imágenes, de vídeos, imágenes por CSS, bloques de texto, elementos interactivos, sliders, componentes, carritos si son interactivos, vamos, todo lo, cualquier bloque que podéis tener en la página, podría entrar dentro del LCP. Y se carga por etapas, es decir, cuando el contenido termina de cargar, no tiene en cuenta el área no visible, con lo cual en temas como el easy loading o cosas de estas, si estáis cargando cosas fuera de lo que es el marco del navegador, no se tendría en cuenta. Y bueno, como ejemplo así más rápido, por decirlo así, tendríamos la primera pintada de página, lo digo antes de las siglas, el LCP sería el First Contentful Paint, es decir, la primera pintada de página, luego iría cargando, con lo cual la siguiente parte de cargar sería el título y como por ahora es el contenido más grande en nuestro LCP sería el de ese bloque, cargarían las fuentes, seguiría cargando, pero después aparece una imagen que es la que más está de encargar, con lo cual el LCP ya pasaría a ser el tiempo de carga de este bloque, que es nuestro bloque más grande. Para optimizar el LCP, reducir la carga sobre todo, tiempos de servidor, optimizar fuentes, CSS, JavaScript, cuanto más carguéis, más va a tardar en cargar vuestra página, es bastante directo. Si tenéis fotos muy grandes, tarda mucho en cargar, si tenéis fotos más pequeñas, tarda menos. Aquí no hay tampoco ninguna, ninguna magia. Entonces, evitar ciertas cosas como, pues, tiempo, es decir, recursos que tenga mucho en cargar, recursos externos que cargan, que cargan una vez ya cargado la página, personalización del lado del cliente, muchas veces pues sliders, cosas de estas que nos fastidian bastante y, bueno, y aumentan el LCP, aunque lo queramos. El LCP, para todo, todo lo que sea contenido no esencial, imágenes y frames en vez, todo lo que habíamos dicho, como debajo del, como lo que no esté en el área visible, no se tiene en cuenta, cargar, es decir, no lo cargues en la primera pintada, sino que esperar para pintarlo después, porque realmente no va a afectar. Hay que utilizar imágenes, miniaturas, formatos o intentar evitarla siempre que podáis, esto es como bastante básico. Contraer al contenido, si es muy grande, dividirlo en varias partes y saber cuál es el más grande para intentar optimizarlo en caso de que no queráis cambiar. Si queréis cargar una página web con una imagen grande al principio, con un buen título o lo que sea, el diseño tiene que ser ese, no lo podéis cambiar, pero por lo menos saber, servir esas imágenes en distintos tamaños según la resolución, intentar comprimir la imagen en formatos modernos, estas cosillas. Y controlar la carga. Esto sí que ya va más orientado a WordPress, pues eso, buen tema, código limpio, que la proporción código contenido, que es algo que también se tiene en cuenta, porque si tú estás cargando poco contenido y tienes tanto código por detrás entre capas anidadas, pues tu editor visual a lo mejor no es el mejor del mundo y te genera código extra, pues al final tienes que pasear todo ese código, todo ese código bloquea el navegador. Si estoy yendo muy rápido algo, decirme también, que creo que estoy yendo empezar a toda velocidad. Tienes que pasear todo eso, todo eso bloquea el renderizador al navegador y al final hace que vaya más lento y que tarda un poquito más. Y bueno, en general no pasase con los plugins, eliminar funciones innecesarias, un poco también, pues bueno, cosas generales de optimización en general. La siguiente core webbite, que sería la de interacción, es justo la que cambiaron en marzo de este año. La vamos a comentar igual para ver sobre todo las diferencias entre las dos y ver un poquito por qué se descartó esta y por qué nos quedamos con la otra. ¿Qué herramientas utilizas para medir la canadela de todo el video, pero está por la de Google? Sí, después tomo unas cuantas, tanto de campo como de laboratorio. Lighthouse siempre es como la herramienta un poco de referencia. Es decir, cuando tú estás en el navegador desarrollando y lo que sea. Cuando ya tienes la web publicada, el page speed. Serían como las dos inicios, por decirlo así, para empezar a medir. A partir de ahí, si quieres más medidas de campo... Bueno, después tengo diapositivas con varias herramientas. Bueno, porque he entendido que la Recuper como que te da rendimiento en los últimos 30 días y que afecta a toda la página, ¿no? O sea, no a una... Exacto. Si quieres medir una grande, por ejemplo. Trabajo en marketing, o sea, en Google Earth. Vale. Es decir, page speed sí que te da los 30 días y te da los datos para toda la web. Lighthouse no. Lighthouse, por ejemplo, sí que te da... Es decir, Lighthouse es de laboratorio. La ejecutas todo en un navegador. Lighthouse es una prueba que tú puedes hacer en tu navegador cuando quieras. Antes de publicar, si estás con la landing, lo ideal sería pasarlo por ahí. Si no, es decir, puedes. Lo vemos después y me paro un poquito más y buscamos algún ejemplo. Porque así ya puedo comentar las tres de golpe y lo vemos un poquito. Pero vamos, tienes tanto de laboratorio como de campo herramientas que puedes ejecutar tú como que puedes mandar a otro que te las ejecute. Para la interactividad, pues eso. El first to tempo delay. A ver, la métrica aún existe. Que no sea una core web Vitals no quiere decir que no se le haya que hacer caso ni que no sea importante. Pero simplemente que ahora no se tiene en cuenta para posicionamiento. Ni cuando se hacen los testes del page speed o todas estas cosas, no va a aparecer ahí. Pero sigue siendo una métrica totalmente válida. Mide la latencia del usuario si no hay, es decir, cada vez que interaccionamos con la web y esta solo medía la primera interacción. Es decir, una vez la web cargaba, yo hacía un clic en un botón, en un enlace, hacía scroll en la página o lo que sea, se medía ese tiempo entre que yo ejecutaba la acción y obtenía un resultado. Y ese tiempo es el que le llamaban el FID, el first input delay. Por eso decía, si tú llegas a la web y no haces nada, no tienes first input delay, tampoco pasaría nada. Y sí que hay unas medidas de 100 y 300 milisegundos para entre la buena, necesita mejorar y la mala. Con lo cual lo que comentábamos antes. Si el 75% de vuestros usuarios tiene menos de 100 milisegundos, vais a tener una métrica buena. Si es por debajo de 300, vais a necesitar mejorar. Y si tiene por encima de 300, es que tenéis una métrica mala y deberíais echarle un ojo porque sí que os podría afectar a más cosas a la página web. ¿Qué problemas tenía y por qué empezaron a quitarla? Solo medía la carga inicial y no tenía en cuenta aplicaciones o formularios. Es decir, si tú cargabas, la primera interacción era muy rápida, pero después tenías un formulario que era imposible de cubrir o tenías un símbolo Bates API Clase o una aplicación de Javascript o alguna cosa que pudieras trabajar en ella sin cambiar de página, no estaba midiendo ninguna métrica de interactividad. Entonces no eran realmente valores válidos. Y hay gente que dice que entre el first input delay y el INP prefirieron sacar primero el first input delay porque el first input delay funcionaba muy bien con las páginas MP, que también eran de Google y necesitaban posicionar mejor, con lo cual había ahí un poco de maraña por el medio. La nueva métrica es el INP, el Interaction to Spain, dejar de leerlas porque si no es un follón, y esta sí que es una medida de interactividad que mide todo el tiempo de vida de la página. Entonces lo que va haciendo es muy parecido, desde que tú ejecutas, pinchas un botón, un enlace o cualquier cosa, te mide el tiempo de interactividad hasta que obtienes una respuesta visual desde la página, no tiene por qué acabar el proceso. Es decir, tú puedes darle un botón que te carga algo por hallas que tarda tres segundos y eso realmente no te va a afectar al INP. Lo que te afecta es que tengas una respuesta. Si tú pulsas un botón, ese botón de repente cambia de color, pone cargando, aparece una ventanita al lado, lo que sea, con eso ya llega. Es decir, es realmente una medida de interacción, no de carga. Y observa, pues eso, clips, tabs, teclado, durante toda la vida útil y se calcula al terminar. Es decir, va midiendo todas las interacciones y cuando ya te vas de la página dice, vale, la más alta ha sido esta de 500 milisegundos o un segundo o 100. Y en función de eso, manda los datos a los servidores y es lo que se tiene en cuenta. Aquí las medidas son un poquito mayores, las subieron, en vez de ser 100 y 400, ya son 200 y 500 y, bueno, funciona un poquito igual. Enlaces, inputs, todos los valores de formularios, interactividad con Javascript, con controles de CSS, con iframes incorporados también, aunque el contenido no sea vuestro, pues también se va a tener en cuenta. Y no tiene en cuenta los desplazamientos, pero sí las animaciones con los desplazamientos. Es decir, todo esto que se hace ahora de que tú al ir bajando por la web se mueven elementos hacia un lado o lo que sea, si tu web no tiene animaciones y haces scroll, no te tiene en cuenta lo que puede tardar en scrollear, pues porque a lo mejor eso sí que ya depende más también del dispositivo o lo que sea. Pero si tienes animaciones dentro de la web que funcionan con ese scroll, sí que te las van a tener en cuenta. Es decir, el evento, sí que el delay que se te hace entre que tú acabas de ejercer el evento y tienes una respuesta, te lo va a tener en cuenta, vamos, para todas estas cosas. Para minimizarlos, sobre todo identificar interacciones lentas. Creo que a todos más o menos, o bueno, ejemplos típicos. Un formulario con un desplegable de 200 opciones que cuando pinchas ves ahí como carga, te aparece todo en blanco, de repente te aparece todo junto y tal. Puedes utilizar Select 2, el Select 2 te va a dar una interacción justo al momento, luego te lo puede cargar por allá, o te lo puede cargar en un Havascript, pero en un segundo plano, y con eso evitas estas interacciones lentas. Veces que se tiene que ejecutar algún tipo de bucle o alguna llamada externa, pero que pinchas el botón del formulario de enviar y resulta que ahí no ha pasado nada. Y parece como que vuelves a pinchar y cuando te das cuenta lo has enviado tres veces. Esas cosas sí que fastidian el INP. Dividir tareas largas, lo que decíamos, proporcionar comentarios visuales, no tiene que acabar la tarea, pero sí que tienes que dar feedback al usuario de, oye, este formulario se está enviando, esta animación está funcionando, o lo que sea. Y, bueno, evitar bloquear los hilos, minimizar el objeto de documento de la página web, y en principio, todo lo que sea reducir, siempre va a venir bien, ¿no? Async await, simptomout, esto, pues bueno, lo más para programadores, pues sabéis también que con Havascript tú puedes bloquear y que no renderice el resto de la página, o puedes ir dando tiempos para que vayan renderizando la página, o en vez de ejecutarlo en el hilo principal, mandarlo al final de la cola de Havascript y que lo ejecute al final, cositas de estas. Yo digo, si me pongo muy friki, avisarme también, porque aquí hay un poco para todo. Minimizar polyfills, que al final ejecutan un código por detrás, porque muchas veces no hacen falta, y con los navegadores modernos deberíamos ser capaces ya de escribir Havascript que valga para todos. Utilizar webworkers, que son hilos de Havascript paralelos al principal, de forma que podemos mandar señales a ese otro hilo para que ejecute tareas en segundo plano. Conlink, es una biblioteca de Havascript que hace precisamente eso, con mensajes post, tú puedes decir, pues aye, vamos a ver después un ejemplo tonto de un formulario en el que, vale, tú tienes que hacer la validación, comprobar todos los datos, hacer una validación en el servidor, luego enviar los datos, te vuelven, tienes que enviar datos analytics, hay ciertas cosas de esas que a lo mejor no las tienes que hacer en el hilo principal y las puedes mandar a un hilo secundario. Conlink, por ejemplo, es tan fácil como poner post message al worker que tú tienes instalado y el worker ya te ejecute esa función. Entonces, hay cosas que son facilitas y que realmente si tenéis un problema con el INP es fácil para corregirlo. Revisar el código que estáis ejecutando, muchas veces, pues eso, estamos cargando librerías enteras para utilizar solo una función o cositas de estas y es muy fácil a veces reducir código. El ejemplo del formulario antes que os comentaba, pues eso, validar, mostrar el spinner, guardar la base de datos, actualizar la interfaz y luego mandar el dato a Analytics. Puede ser todo una misma función y ejecutarla toda de corrillo o podemos dividirlas y mientras, mandar un recurso también de John Frame, ejecutar la tarea de Analytics en un segundo plano, guardar la base de datos, lo podemos dejar que se ejecute también al final del hilo principal, después de actualizar la interfaz. Es decir, siempre hay alternativas para dividir tareas y para mandar los datos de segunda parte. Y la tercera, creo que me interesa, pero bueno, y la tercera, que es el CLS, el Community Layer Shift, esta es la que es un poquito más, se rompió un poquito más la cabeza y es un poquito como más interesante de medir. Es la que mide la estabilidad visual. Entonces, lo otro sí que eran tiempos, medíamos tiempos directamente y yo pincho aquí y quiero ver cuánto me tarda en aparecer algo por pantalla, en recibir feedback o estoy cargando la página y quiero saber cuánto me tarda, es decir, cuánto me tarda en cargar una imagen o lo que sea. Aquí lo que medimos es eso, cuánto cambia el contenido visible y de forma que, es decir, cuánto cambia el contenido visible y cuál es el cambio acumulativo de diseño. Es decir, realmente cambia poquito, un poquito cada vez o tenemos cambios grandes o realmente cómo afecta. Y aunque los valores vienen así sin unidades ni cosas de estas, veremos ahora, pues si tenemos menos de un 0,1 se considera bueno, menos de un 0,25 necesita mejorar y si tenemos más sería pobre. ¿Qué se considera el CLS? La ráfaga más grande de las puntuaciones de cambio de diseño. Debería estar clarísimo, pero realmente para nada, pero vamos a ver ahora algún ejemplo. Así es como lo definen, con lo cual tampoco hay mucha chicha. Lo que sí es importante es que es durante toda la vida útil de la página. Es decir, tú cargas la página, puedes tener un CLS de los elementos que estás cargando, pero si después resulta que vas a hacer scroll, interactuas o lo que sea y hay otros cambios en el diseño, eso también te puede afectar al CLS de tu página. Ejemplo más típico, resulta que por error añadiste 56 elementos, le vas a dar a que no, pero de repente te aparece un pop para arriba de suscríbete a la newsletter donde está en la nuestra aplicación y le das algo todo que sí. Eso es porque tu web, pues no, el diseño no fue estable y cuando el usuario pensaba que iba a ejecutar una acción resulta que acabó ejecutando otra y pues bueno, a la porra se fue todo. ¿Cómo se mide? Pues el CLS al final es la fracción de impacto por la fracción de distancia que vamos a ver ahora las dos cositas que son. La fracción de impacto es el movimiento, es decir, la fracción de página, el porcentaje de la página que se ve afectado por tu cambio en el diseño. Es decir, en este caso, por ejemplo, que hablamos antes, si aquí de repente aparece un banner, un formulario, un aviso o lo que quiera, vamos a ver que la página se ve afectada en un 75% que es el área esta que marca el cuadrado, el rectángulo rojo. Y sería la unión de las áreas visibles, ¿no? Es decir, nosotros tenemos este contenido que es más o menos un 50%, baja un 25%, entonces en la área afectada es un 75%. Y la fracción de distancia sería ese porcentaje que se mueve nuestro contenido principal. Entonces, en este caso tenemos el 50% que se desplaza un 25% y sería el producto de esos dos valores, ¿no? Si tenemos una fracción del 25% y una distancia del 0,25%, pues nos daría al final un CLS de 0,1875. Tampoco tiene muchísimas más, al final es bastante sencillo. En este otro ejemplo, pues bueno, tenemos un contenido que ocupa la mitad de la página y se desplaza un 0,14%. No se tiene en cuenta lo que está fuera de la pantalla. Entonces, aquí al final es un 50% y sigue siendo un 50% aunque se desplace ese 14% contenido para abajo. Y bueno, y nos daría un CLS del 0,07. Como también cambios de diseño esperados tienen como un área de actuación, un área de actuación. Es decir, si tú estás relleno en un formulario y te sale un, te equivocas en un campo, te sale una validación y te aparece un mensaje de estos de error que te hace que un formulario se te mueva, eso se considera que es un cambio aceptado. Es decir, ¿por qué tú? ¿Por qué? Por lo que decíamos. Tiene que estar cercano al foco de la interacción y ocurre justo después de la interacción que tú has hecho. Puede ser un blur, puede ser un, puede ser, al salir del campo o mientras estás escribiendo. Entonces, como ocurre de ese campo, pues es válido. Lo que no sería válido es que, por ejemplo, tú estés escribiendo y te saque arriba de todo el formulario un mensaje de validación por encima de todos los campos. Es decir, no está cerca y si encima te lo saca en un tiempo que no es el adecuado, pues tampoco estaría dentro de los cambios admitidos. Para optimizarlo, atributos ancho y alto para todo, están imágenes, free frames, vídeos, todo lo que sea y si tenemos diseño responsive, pues elementos de ratio fijo y evitar contenido dinámico, todo lo que son anuncios, todos los anuncios, adsense, redes publicitarias, Amazon, todos estos, es el gran enemigo del CLS porque te pueden venir un día en un tamaño, otro día en otro y nunca sabes exactamente en qué te va a venir. Las fuentes también pueden hacer que te cambie el contenido porque cada fuente tiene un tamaño distinto, entonces si te estás cargando la fuente por defecto, te carga Arial, después te carga la fuente que tú realmente querías por Google Fonts o por local, porque vino tarde, lo que sea, ahí te puede cambiar el alto y te puede pegar un salto importante y luego pues embeds y frames contenido que tendrá el nuestro que deberíamos saber de antemano el tamaño que tiene. En general, perdón, reservar espacio siempre que sea posible, no insertar contenido por encima de la actual porque eso va a hacer que se mueva todo, transformaciones de CSS en vez de animaciones de propiedades porque las transformaciones de CSS no afectan al flujo sino que aunque se muevan las cosas, tú realmente no estás cambiando las propiedades de los objetos sino que las estás transformando y se tiene en cuenta de forma distinta y evitar las cargas lentas o el segundo plano. ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Puede ser que sean cambios no visuales? Es decir, que una vez es igual pero en cambio el TLS te da mal si me sucede en el caso. ¿Puede ser? No, puede ser que tú no lo estés viendo porque cuando tú haces las pruebas ese cambio tú no lo veas. No, pero los usuarios en realidad... Claro, es decir, puede ser que pasa por ejemplo muchísimo con el tema de la publi. Yo estoy en mi web con publicidad y a mí la publicidad me carga siempre en los tamaños que yo tengo esperados entonces a mí no se me mueve pero resulta que viene un usuario que a lo mejor tiene en otra ubicación geográfica o que tiene una conexión más lenta o lo que sea y le está cargando otro tipo de publicidad entonces a él la publicidad sí que hace que la web se le mueva o que tú tienes las pruebas que haces es con una velocidad de conexión rápida entonces la web te carga muy rápido y ese CLS no lo percibes pero te viene alguien con un móvil que tiene 4G o 3G y resulta que esos cambios sí que los ve porque tienes una imagen que no tiene en alto o tiene una fuente que te va a encargar o viene a pasar a escasos. Es algo visual siempre y se mide de hecho de forma visual. cuando vemos las herramientas hay una parte de Chrome en la que te permite detectar los cambios de CLS y si no esa no la puse aquí pero hay un pones en Google CLS preview y hay un ah no sí perdón no lo puse porque GTmetrix te lo hace GTmetrix te dice los cambios de CLS y te marca los elementos que te han movido el CLS si no hay una parecida que pones CLS preview y para cada URL es decir le pones una URL y te va marcando los CLS de cada componente la extensión creo que también lo hace bueno aparte de las Core Web Vitals decir también que hay otras que son non Core Web Vitals es decir que son Web Vitals a secas que aunque no son no se tienen en cuenta como para los factores de optimización y de y de y de posicionamiento sí que está bien saberlas porque nos van a aparecer en muchas de las herramientas y porque nos puede a nosotros detectar es decir ayudar a detectar problemas de usabilidad esto está muy guay hacerlo para Google pero está también hacerlo está guay hacerlo también para los usuarios de forma que si detectamos algún valor raro en alguna cosa pues podemos intentar arreglarlo porque la gente va a tener una mejor experiencia y al final pues va a ayudar mejor a convertir y bueno nos va a ayudar un poquito y todo yo digo amigos de las siglas total blocking time time to interactive time to first byte first content from paint se ve todo mejor en la gráfica es decir la primera vez que el navegador empieza a recibir contenido sería nuestro first byte la primera vez que se realiza un pintado sería nuestro first byte la primera vez que se realiza un pintado pero con contenido significativo sería nuestro first content from paint nuestro FCP a partir de ahí cuando se genera nuestro pintado más largo sería el LCP que es el que hablamos antes que si quieres core si interaccionamos tenemos el first in point delay y una vez ha cargado todo tenemos un índice de velocidad de la página después tenemos un time to interactive que es muy parecido al INP y al final cuando ya la página ha cargado podemos ver si es estable o no con las medidas del GLS herramientas para todos los tipos personas y colores y sabores empezamos por las del laboratorio y la principal pues sería Lighthouse Lighthouse está integrada en todas las herramientas de D-Pulse de los navegadores basados en Chromium pues Chrome, Brave Vivaldi y todas estas cosas Edge por supuesto y bueno hay una pestañita donde podéis elegir lo que queréis medir si es móvil o un escritorio y que os genere un informe este informe os va a dar pues eso rendimiento accesibilidad mejores prácticas SEO si tenéis una progresiva web apps web apps y a partir de ahí os va a dar también pues los errores más comunes o cómo mejorarlo esto es como lo primero que tendríamos que hacer ya a medida que vamos desarrollando y veremos también que hay formas automáticas de hacerlas para poder llevar un control a medida que desarrollamos de si nos van aumentando mucho o si hay algún problema por ahí esto ya digo si tienes una landing concreta yo sería lo primero que me diría si a ti te sale bien pero ves que por algún lado o tienes dudas de que la gente no está convirtiendo o que hay algún problema de usabilidad vamos a ver después herramientas de laboratorio que valdrían un poco para lo mismo pero que en vez de medirte a ti mediría a tus usuarios entonces por ahí te podría valer aparte de Lighthouse tenéis la parte de performance la parte de performance funciona grabando una acción dentro de tu página web puede ser la carga inicial puede ser después la parte del contenido aquí si activamos tiene un un check de Web Vitals y si activamos la parte de Web Vitals nos van a aparecer los layout shift bueno aquí claro no saber pero vamos el fishpaint el fishcontentfulpaint el cp bueno nos van apareciendo todas las cositas nos aparecen los layout shift también y si ahí si tenéis si tienes dudas de que te pueda aparecer porque a lo mejor no lo estás viendo puedes grabar unos de estos y aquí después te va a poner montón de información sobre los elementos que se han movido de que posición a que posición se ha movido el tamaño de ese elemento si creció si es el mismo o no y por ahí esto si que es un poco más lío para trabajar con él que las otras pero es decir de aquí es que podéis saber todo lo que pasa totalmente en la página web es como la parte más potente de las herramientas de laboratorio hay light house en consola si yo os digo para que le guste el friquismo light house lo podéis ejecutar en consola y podéis decir incluso que funciona exactamente igual ejecuta todos los pasos podéis decir incluso que exporte a un json y ese json después saca los datos en test automatizado cada vez que hacéis un commit que os genere la página que os mande el light house entonces saca el json este es de wordpress.rg es la versión muy antigua y tenéis todos los datos ahí para poder hacer comparativas de oye yo quiero que una acción cada vez que lanzo un commit que me vaya a la web que me la monte que me lo ejecute que me saque el json el valor que yo estoy monitorizando y que me lo envíen tal lado esto por supuesto es un super pro la gente es decir la gente de Gutenberg por ejemplo lo está haciendo un montón porque claro mogollón de cambios y necesitan test automáticos no se pueden poner a leerlo de forma manual para lo que son webs normales que es la mayoría de las nuestras o de las mías por lo menos saber que existe y bueno está guay un light house no está relacionado con google pero está muy guay y es un proyecto que es decir es una herramienta que realmente lo que hace es escanear vuestra página web y os ejecuta el light house para todas las urls y os da este panel aquí tan chulo en el que podéis ver un resumen de todo lo que ha pasado pero además para cada página web para cada url ya os muestra el resultado podéis pinchar entonces podéis pinchar encima y ya os aparece el detallado de esa url para que podáis verlo en detalle pero si que está guay pues eso si queréis generar toda la url en vez de ir una por una todas las páginas le lanzáis en un light house y funciona muy guay pero vamos no deja de ser por detrás no deja de ser light house los valores son los mismos y cada vez que actualizan light house actualizan aquí los informes es decir están relacionadas herramienta de campo bastante digo perdón de laboratorio bastante fundamental también la extensión de Chrome aquí a medida que vais navegando bueno hay otra captura es decir la instaláis os aparece el típico botón de la extensión y a medida que vais navegando por las webs ya os pone arriba un iconito en rojo en naranja o en rojo en función de si la web la tenéis bien necesita mejorar o mal y os aparecen todos los valores de las web vitals que os están midiendo un poco relacionado con lo que decíamos antes Chrome lleva dentro las web vitals saca los valores y si tenéis el check marcado los está enviando a Google si no aún así la app está allí para para que las extensiones o el que sea las pueda consultar son de laboratorio en tiempo real de tu página es decir no necesitas ejecutar un test adicional porque es lo que tú estás viendo es decir por ejemplo yo es decir que esto es así vamos tú cargas la web el INP es de interactividad cargas la web y no has hecho click el INP te aparece como un offset no tienes INP en cuanto pinchas en la web te aparece el INP que te haya calculado si haces scroll o de repente te aparece un elemento y te cambia el CLS te va a actualizar el CLS en la propia extensión es decir son datos en vivo de la web que estás viendo claro esto lo mismo es decir mientras estáis desarrollando haciendo la web si tenéis la extensión ahí y de repente veis que está en rojo vas allí y pinchas y dices coño que esta imagen no la subí redimensionada pues tú la cambias y por decir una chorrada pero vamos que ha pasado es decir y cosas por el estilo pues lo mismo entonces esa daña bueno yo digo bastante igual consejos para ir en laboratorio variar e intentar replicar las condiciones sobre todo de red de sesión cookies y de caché si tenemos si vamos con la fibra que tenemos en casa y vamos haciendo ejecutando todas esas pruebas es más fácil que nos den que nos den bien si de repente si en vez de eso vamos al panel de Chrome y en la en la pestañita de red le decimos que navegamos con una conexión de 4G y volvemos a ejecutar la prueba ya no nos va a dar los mismos resultados si vuestra web si vuestra web está muy en móviles y vuestros usuarios es muy fácil que tengan 4G ejecutar pruebas en 4G porque vais a estar más cerca de con las pruebas del laboratorio vais a estar más cerca que las pruebas de campo igual que sesión cookies y caché si soleis tener la web cacheada pues igual es más las pruebas son más realistas las de caché pero hacer una prueba siempre sin caché porque a lo mejor os lleváis una sorpresa y hay muchos usuarios que porque no navegan con el caché puesto lo que sea lo mismo si tenéis sesión iniciada o no sesión iniciada hay cosas que cambian dentro de la página web entonces probar yo recomiendo o sea yo intento probar siempre de de todas las formas para ver cómo funciona pero si si es una landing si es algo que no tiene tal intentar probar siempre con lo que sea más parecido a la realidad vigilar las extensiones del navegador las extensiones del navegador también afectan a la página web si tenéis un corrector ortográfico súper chulo está leyendo datos de la página web está insertando contenido y está modificando la propia página language tool por ejemplo te aparece siempre ahí cuando carga la web de que carga cosas carga sus historias y la mayoría de la gente no la tiene entonces probar con con la extensión deshabilitada o yo es algo que que a mí me funciona muy bien con un navegador limpio yo tengo la beta de chrome instalada aunque tengo la chrome normal y normalmente estoy con él con todas mis extensiones y todo el rollo tengo la beta de chrome y la beta de chrome tengo un par de extensiones que sé que no afectan el rendimiento entonces las pruebas de lighthouse la extensión y la de webbytes y tal las lanzo desde allí porque si no tengo extensiones no tengo mucha caché y no sube ni hacer sesión con lo cual es algo bastante bastante realista si tienes extensiones en incógnito claro la mitad de la extensión es la que quiere incógnito incógnito podría valer perfectamente también a mí me es más cómodo el otro pero vamos incógnito al final es un poco lo mismo o un segundo navegador yo edge pues casi nunca lo utilizo pues a veces arranco edge y lanzo las pruebas desde allí vale perfectamente me refiero brave también tener en cuenta adblock la extensión de chrome valen para edge son combatibles no sé si hay extensión propia de edge pero bueno en edge puedes estar en extensiones de chrome sin problema es decir se puede pero bueno sobre todo yo que sé pasa de que tienes una extensión correctores autógrafos el adblocker estás en una web de anuncios y haces las pruebas con un adblocker pues no eso no real cosas así que que bueno que las tengáis en cuenta porque sí que te puede pasar oye mi web va de maravilla y resulta que eso tienes un adblocker que la publica es justo lo que te está dando problemas no la estás cargando aparte de hacer las pruebas vosotros hay webs que os hacen las pruebas por vosotros de laboratorio web test funciona muy guay es entrar decirle que quiero una prueba de las correos vitals en móvil o en escritorio le pones la url y te saca el panelito no es igual que el otro pero te dan los mismos valores porque al final las métricas son las que son está muy guay porque sí que web test te hace también lo que hablamos del CLS es decir cuando después puedes ver aquí para cada una de ellas saca mucha más información que esta pantalla puedes ver para cada una de ellas todos los detalles y en el CLS sí que te va marcando los bloques a medida que cargan y como los valores de CLS que te da cada movimiento de bloques entonces eso está muy chulo GTmetrix hace pues un poco lo mismo GTmetrix está guay porque te hace la línea temporal esta y a mí me gusta me gusta verla pero vamos al final también lo si queremos que las medidas sean reales las medidas de laboratorio tienen que ser similares a las de campo entonces probar con varias herramientas también ayuda a decir vale con una tengo datos muy buenos pero pruebo con otra y tengo muy malos pues oye ahí algo está pasando entonces realmente deberíamos tener los datos bastante parecidos con otros yo puse estas dos pero ya os digo Pingdom funciona muy guay y bueno y alguna más por ahí herramientas de campo estas son las que nos van a dar no datos de pruebas que ejecutemos nosotros sino datos de reales de la gente que está navegando por nuestra web la inicial y como la más básica el PageSpeed Insights que es lo que decíamos antes es decir te puede decir muchas muestras y te coge los datos del informe de experiencia de Google Chrome pues eso periodo recogido 28 últimos días es verdad que no te da de toda la vida veremos este informe está disponible para todo el mundo está con BigQuery y son datos públicos entonces tú realmente sí que puedes acceder a datos anteriores a 28 días es un poco más lío pero hay algún pantallazo en el que hay algún ejemplo y bueno a partir de aquí muy parecido cada uno de sus herramientas pero vamos la idea es que no solo dan los valores sino que para cada uno de ellos te dice vale pues de rendimiento cómo puedes mejorar te da los cambios acumulados y te dice los fallos principales pues estás cargando muchas imágenes tienes un don muy grande tienes demasiados scripts de terceros cargas demasiado Javascript o demasiado CSS o cosas de estas entonces esta es la portada de Wordpress en móvil dan 60 ahí sí y no tiene pero bueno tiene un enlace a la página de Mac Sers Console si lo tenéis activado también tiene una parte de de las web vitals en las que os aparece un panel de toda vuestra página web pues cuántas URLs tenéis pobres cuántas necesitan mejora y cuántas son rápidas aquí no da valores de las métricas pero enlaza a la página de Pitch Speed o si una vez ya sabéis la URL podéis hacer vosotros pruebas de laboratorio o lo que os interese está es decir para tener la la web monitorizada está guay porque sin tener que hacer todo el trámite de las acciones automáticas el JSON y toda la historia aquí tú de repente entras un día ves que te ha subido un pico de URLs naranjas y dices vale aquí ha pasado algo vas a ver ves dónde pasa y a lo mejor pues en un último cambio resulta que pues subiste algo sin minificar o tienes algún algún problemilla por ahí te da pues eso un porcentaje de métricas buenas y enlaza también un poquito con lo que hablábamos antes de que las web altars están incluidas en el en el apartado de experiencia de página es decir te da también pues que si hay algún problema con intersticiales con con cosas de estas y si tú si estás utilizando el ACTPS que eso hoy en día sí que sí que es raro que que algo falle bueno eso es un poco las gráficas es decir dependiendo de dónde vayas pues te da distintas gráficas y todo el rollo de dónde salen todos estos datos y que realmente podemos consultar es lo que decíamos del informe de experiencia de software de Chrome aquí sí que se empieza a poner un poco friki ya la cosa también porque aquí está el repositorio con todos los datos no son las web altars sino que esos que tienen más de 80 dimensiones posibles pero sí que es lo que comentamos antes no soporta URLs en concreto sino orígenes tú le puedes decir oye mi web en general qué valores tiene y cómo pues bueno los puedes consultar y ver un poquito pues bueno tú puedes mejorar o simplemente si tienes todo bien o no accesible mediante el PageSpeed Insights que es lo que vimos antes tú simplemente pones la URL y ya te aparece lo que hay mediante el Data Studio y mediante el BigQuery al final Data Studio sí que ya hay como unos paneles bueno cada día no se llama Data Studio me acabo de dar cuenta pero bueno es la herramienta para hacer informes de Google que no sé cómo se llama ahora mismo ¿no? sí ¿no? y bueno hay como unos informes predefinidos como estos son datos públicos también pues podéis ir poner vuestra URL este informe de hecho es el de WordPress.org y y si no queréis consultarlo directamente a la base de datos pues hay estos informes ya prediseñados en los que te dan todos los datos para móviles por fechas por dispositivo la verdad están súper chulos y puedes trabajar con los datos en bruto distribución que es eso ¿quieres ver la distribución de dispositivos en WordPress.org? pues ahí la tienes y realmente yo les digo está guay y tienes un montón de datos la otra parte es meterte ya con BigQuery BigQuery pues hay consultas también o bueno GPT seguro que nos ayuda a escribirlas y todo el rollo te puedes ir a la consulta de BigQuery y escribirlas ahí y ahí tienes todos los datos para poder exportarlos y para poder consultarlos entonces no bueno es otra forma ya os digo dependiendo lo que estéis buscando o si es algo más automatizado o algo más manual o simplemente tenéis que charlar un rato pues puede ser útil bueno no entres en mi página lleva años sin actualizar pero no quería poner ejemplo de otra para no publicitarla Cloudflare también mide las web vitals entonces si tenéis Cloudflare activado y esa opción está recopilando datos de usuarios y os los va a dar al final de pues bueno desde el panel propio de Cloudflare además manda esto está guay también manda correos semanales indicando pues si te ha subido el LCP el CLS o lo que sea con lo cual también tenéis algún tipo de monitorización de los datos reales no hay por qué estar entrando en el PageSpeed cada cierto tiempo y verlo todo herramientas que ya empiezan a ser un capa gratuita pero que realmente son de pago Sentry funciona muy guay da muchísima información pesa también lo suyo el script yo cuando lo meto es porque hay algún problema y lo dejo una semana un par de ellas recopilo datos y después lo quito pero incluso te hace grabación de las sesiones para cada usuario si tú ves que un usuario en concreto tuvo lo que comentamos antes un LCP muy alto lo que sea puedes ir allí y ver realmente que está pasando además de todo eso pues saca el informe un poco con los datos que tenéis y ya te dicen meh bueno pobre ya está yo digo Sentry además funciona para todo y es una maravilla aplicación la capa gratuita está bien pero después cuesta cuesta pasta Clickio también tiene capa gratuita hasta no sé cuántas visitas son lo siento pero sí que también te da un script que está en la página web te recopila medidas de campo y tú después las puedes ver en un panelito para hacer algún tipo de medición o alertas o cosas restas funciona bien herramientas avanzadas API lo que decíamos antes como realmente la biblioteca es pública los datos son públicos y se pueden coger de WordPress vosotros podéis iros a JavaScript decirle Get CLS y te va a dar el CLS de tu página web en actual que los quieres enviar analíticos con un dato y hacerte tus eventos o lo que sea tal puedes coger tus propias medidas de campo yo solo he hecho para probar y realmente tampoco le veo más interés a no ser que estéis buscando como algo muy en concreto pero bueno saber por lo menos que se puede hacer y nada os dejo URLs a todos los bueno hay enlaces también por la presentación os dejo así a los que son más de Google de información general y nada muchas gracias nos vemos el 21 en la WordCamp de Pontevedra y si tenéis alguna pregunta pues adelante gracias gracias